Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás amigo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, oye, no sé a ti qué parte del circo de la payasada es la que más te ha gustado. A mí la que más me ha gustado es la de... ponía yo un símil en el editorial de Cabecera, es total español, de dos tíos que se enfadan en un bar y que ya llevan copas y tal. Y como decía don Fernando, y lo digo con todo el cariño a los juristas, no se me enfade don Manuel, decía don Fernando Vizcaíno Casas que siempre que juntabas a los españoles de tres en tres o de cuatro en cuatro había alguno que tenía la carrera, ¿cuál la de derecho? Otra cosa es que hayan ejercido abogados, en realidad hay muy pocos, licenciados hay muchísimos, siempre había alguno que decía... Abogados hay muchos también. Abogados hay muchos, sí, sí, pero digo ejercientes y que sepan... El colegio de Madrid es el más grande de Europa, ¿eh? Lo sé, 80.000 casi, pero digo, pero que hayan visto una demanda hay muchos menos. Bueno, pues esta es como en tiempos, como en tiempos, se me van cabritar parte de la audiencia, me da igual. Como en tiempos de Franco cuando decía, usted no sabe con quién está hablando, pues estoy igual. Oiga, que soy eurodiputada, ¿eh? Que estoy... y le saca la credencial y tal y el otro, bueno, acompáñeme. Que tengo inmunidad, que soy eurodiputada. Y 40 o 50 desgraciados al lado, ¡Clara! 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 Para esto ha quedado el procés, ¿eh? Yo lo sé, yo esperaba ver allí a miles, a millones de personas, a media Barcelona en la calle. Porque se pegó un buen paseo la individua, pero está decayendo. ¿Está decayendo esto, Sergi? O a lo mejor es una percepción mía y me dices que no. A ver, desde el punto de vista de agitación callejera, por supuesto que está decayendo. Porque hay mucha gente que ya le ha visto el cartón a los líderes separatistas. Y ya no tienen ganas de perder más el tiempo. Una cosa es que les sigan votando, porque les siguen votando porque los han fanatizado y porque TV3 y la gran cantidad de medios que controlan el separatismo siguen alimentando el odio a España. Pero no tienen ganas de ir a la calle a hacer el papanatas. Porque, claro, han visto que esto de la República Catalana va para largo. Por lo tanto, como tú hubieras dicho, eran 50, quitando clara, clara, puta España. Fora, fuera, fuera, la justicia española. Y este tipo de consignas, pero que, claro, quedaba un poco show, ¿no? Una represaliada, una exiliada, alguien que en el malvado estado español fascista había perseguido. Viene a Barcelona y van, al final, pues familiares, amigos y pocos más. Y ahí se quedó. Y el policía, un policía, ¿eh? Porque lo normal es que esa gente exaltada quisiera impedir que se llevaran a su heroína. Hubieran hecho algo. Pero un poli, un poli, si os plau. Por favor, señora, quiebre conmigo, por favor, señora. Un poli. Y nadie hace nada. Todos gritan mucho porque nadie se pone delante. ¡No! ¡Aclaro, no os la llevaréis! Porque aquí estoy yo, por Cataluña. Nada, ¿eh? Fue un paripet pactado que se vio venir. Montaron un poquito de lío. Había más periodistas que manifestantes. Es que se ha quedado la payasada. El problema no es esto. El problema es que siempre Aragonés siga ahí. Que Esquerra sigue influyendo sobre Pedro Sánchez. Que TV3 siga siendo un superviario de odio. Ese es el problema. Las instituciones. La calle, de momento, está bastante tranquila. La calle está bastante tranquila. Esto es un preparatorio, preparatorio, valga el palabra, de cuando quiera venir el cobarde, ese que se autodenomina exiliado, que no es más que un prófugo, un tipo que escapó, cual rata en el maletero de un coche, o ese va a tardar más. Ese se tomará su tiempo. Ya hemos hablado tú y yo en varias ocasiones de cuándo se producirá más o menos esa vuelta de Puchipuchi, de Puigdemont. Por supuesto. A ver, yo creo que esto tiene una triple derivada. El haberla mandado. Porque aquí Puigdemont ha mandado a Ponsatí. Él ha mandado con tres fines. Uno, un tema, digamos, de pulsar reacciones. Puigdemont está un poco temeroso de lo que puede pasar con su situación judicial. Y con este, ha mandado a Ponsatí, que no tiene riesgos, porque como no tiene delitos que implican cárcel, pues solo tiene la... Multa. Multa y inhabilitación, ya está. Claro, como gracias a Sánchez, que quitó la sedición como delito, pues le va a quedar, pues al final no le va a quedar casi nada. Entonces, manda a alguien que no vaya a la cárcel. Y mirará primero la respuesta que va a tener, uno, el gobierno de Cataluña. Dos, el gobierno de Sánchez. Tres, la misma justicia. Y cuatro, el Parlamento Europeo, que es donde se juega realmente la batalla. Claro, hoy mismo Ponsatí se ha ido corriendo de vuelta a Bruselas y le ha montado un pollo a la presidenta del Parlamento Europeo, porque ya lo que quiere es que el Parlamento Europeo garanticen la inmunidad, que es lo que ahora mismo está, digamos, en juego, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que decidir. Ahí es donde se juega la batalla. Pero realmente le ha mandado a esta para esto. Uno, para esto. Dos, para recordarle a Xavier Trías que, ojo, Puigdemont, sigo mandando yo, y te puedo montar un lío porque ahora Trías, que es el favorito para ganar en Barcelona por Junts, se está desmarcando de Puigdemont. Y tres, porque Junts está muy alicaído en la Cataluña más separatista, la Cataluña más fanatizada, la de los pueblos. Y a Ponsatí la van a pasear por todos los pueblos, seguramente, a la campaña electoral para ver si consiguen que Esquerra no se los coma, como parece ser que va a ser así. A ver, le hacía esta mañana un análisis yo a Eva Pareda, en el que, bueno, claro, es un análisis de brocha gorda de un tío del Ebro para abajo, ¿no? Y Eva me decía, hombre, es un poco más complejo todo esto. Te lo voy a hacer a ti, a ver si soy capaz de reproducírtelo, a ver tú qué opinas. Esto ha pasado quizás un poco, Sergio, de ser una pelea entre constitucionalistas, defensores del Estado de Derecho, de la integridad territorial de la nación española, etcétera, etcétera, y nacionalistas ya no, independentistas, secesionistas, tal y no sé qué, a desplazarse el foco a una guerra, a una guerra entre secesionistas o independentistas de derechas y secesionistas independentistas de izquierdas, que es en lo que están. Porque, por si acaso, del Ebro para abajo se me pierde, vuelvo a repetir, esta señora, la tal Punzatí, está, bueno, pues, si nos vamos al pleistoceno, esta viene de la antigua y corrupta convergencia, que eran más capitalistas que donde fabricaban el dinero, y Esquerra ha sido tradicionalmente un partido republicano, independentista, y de izquierdas. Y están que se odian a muerte, como acabas de retratar, pues con el señor este chiquitín ahora, que gobierna la generalidad, con Per Aragonés y con Junqueras y con todo su partido. Es un análisis a lo mejor un poco simplista. Yo te explico, es que es una cosa mucho más fácil, si quieres. Todo el proceso ha sido una lucha entre Esquerra y convergencia para ver quién se quedaba como partido hegemónico del separatismo. Ya está, entonces, pero esto no da ahora, ya desde el 2012, de hecho, Artur Mas hace el giro cuando ve que la corrupción y los recortes pueden hacer que Esquerra le pase por delante. Pero bueno, entonces, ahora mismo estamos en la misma lucha. Esquerra ha conseguido, gracias a Aragonés, hace un año y pico, quedarse con la presidencia de la Generalitat, que hasta ahora había detentado Junts desde la Restauración Democrática y lo que quiere Esquerra es mantener a las municipales esta hegemonía y Junts quiere intentar evitarlo. Es la misma basura. ¿Y el PSC qué va a hacer? Pues va a intentar ser la bisagra para ver si estos acaban de matar entre ellos para pasarse el primer partido de Cataluña. Y los partidos, digamos, nuestros, pues Valens, Partido Popular, Ciudad Univox, intentarán sobrevivir, intentar conseguir el máximo de concejales, el máximo de sitios para ver si de aquí cuatro o cinco años se puede hacer una nueva alternativa. O sea, ahora mismo, quien va a ganar las elecciones de Cataluña es separatismo loco, separatismo fanático o un socialismo que lo que busca es el oportunismo de ver si se matan entre ellos para pasarles, para acabar pactando en unos municipios con Convergencia y con otros con Esquerra. Con Convergencia ya me entienden. Puig, Puigdemont, Junts, ese espacio. Ese espacio. Oye, John, quiero dedicarle unos minutos, como diría el llorado Pacumbral, a hablar de tu libro. Ponedme cuando podáis el pantallazo, porque además tiene historias muy divertidas que ya me contabas ayer en Periodista Digital y me las vas a volver a contar hoy en Los Intocables. Vamos a ver, el libro que presentan mañana, pues gente estupenda, el propio Sergio Fidalgo, Albert Soler, Xavier Rius, Ramón de España, que es un tío divertidísimo. Gran Ramón, gran Xavi. Grande, grande, grande Xavi Rius y grande Ramón de España. El brazo friki del Prusés. ¿Esto qué es, Sergio? Este es un libro que ha hecho Joan Ferran, en el cual retrata personajes que, bueno, que dentro del fanatismo separatista, que ha sido muy doloroso para todos los catalanes y para todos los españoles, han destacado por su, digamos, por su friquismo y por su absolutamente ida de olla. O sea, aquí vosotros no los conocéis, pero aquí hay personajes que han tenido muchos minutos en TV3 y en los medios de comunicación separatistas, que lee mucha gente y que ve mucha gente como un tal Joan Bonanit, cuyo único mérito, incluso llegó a escribir un libro, y escribió un libro. Joan Bonanit cogía un megáfono. Cuando estaba Oriol Junqueras y Romeva y Turul y Turul en la cárcel, se cogía un megáfono. Se iba cada noche al lado de la cárcel y se cogía el megáfono y decía ¡Uriol Bonanit! Y Oriol decía a Junqueras ¡Bonanit! ¡Raúl Bonanit! Y Raúl Romeva ¡Bonanit! Ese tipo que hacía esto y que cada vez conseguía, primero eran 20, luego 30, y luego eran 200 tíos, los que iban con él cada noche, consiguió hacerse un personaje dentro del separatismo, personaje popular, insisto, salía en TV3, sacó un libro, pues claro, pero eso es una fricada. Pero es que hay tíos, por ejemplo, mucha de la audiencia no lo sabrá, pero es que había unos astrólogos, astrolacs, de la República Catalana, astrólogos independentistas, no es una broma. Y Sandro Rey, el famoso Sandro Rey, que echaba el tarot en las noches en las televisiones nacionales, era uno de ellos. O sea, claro, por no hablar de María la Piedra, porque, por supuesto, hacía esas películas, con la porta erótico-festivas, incitando a la independencia, que fundó un partido, el partido del deseo. Es que hay muchas fricadas dentro del separatismo, y en este libro tratamos unas cuantas. No solamente para reírnos, porque, insisto, que os suena mucho dolor, pero, sobre todo, para recordar que esto pasó en Cataluña, que es la región, bueno, ya no lo es, pero era la región, digamos, más económicamente, más potente de España. Ahora lo es Madrid, por nuestros propios pecados, por esta clase separatista que tenemos, pero que en Cataluña, una región de la Unión Europea, pasaron cosas muy locas. Muy locas. Yo, que joder, me has entristecido, Sergio, porque yo pensaba, coño, que eran una raza superior. ¿Cómo olvidar aquel mágico momento donde Alejandro Fernández le dice a Quintorra, que era un tío pequeño, tripón, le dice, pero mírese, señor Torra, si se parece usted mucho más a mí, Alejandro Fernández, que tampoco es un tío, es un tía ron, no es un tío muy alto, pues estatura medio hispánica, se parece más a mí que un saltador de Pértiga, Noruega. Españolazo, que tiene usted una pinta de españolazo que se la pisa y tal. Y Perragonés, y Pilar Rahola, es que empiezas a mirar, oye, hay seres angelicales, ves pocos, ¿eh? Ves gente como ti, como yo, de andar por casa. Pero bueno, es que ellos se creen realmente que son superiores cuando no lo son, no lo son porque lo que dan es mucha pena a los que son unos fanáticos de tomo y lomo, pero se creen que son europeos, que son más europeos que los que... Europeos. ...que yo. Oye, esto, y ya te despido, Sergio, ¿lo presentáis mañana en Barcelona, en dónde? Siete y media de la tarde, Casa Elizalde, que es un centro cívico que está en la calle Valencia, trescientos dos, siete y media, y estará, pues, aparte, lo he dicho, Ramón de España, Albert Soler, Xavi Rius, Joan Ferran, la autor y servidor. Y nos reiremos mucho. Bueno, pues echaros unas risas en nuestro nombre y pasad un buen rato. Y si venís por Madrid a presentarlo, pues... Lo haremos. Lo haremos y te avisaremos. Pues ya sabes, nos avisarás y montaremos una cena como las que tú y yo sabemos que montamos, o unas cervecitas. Te envío un abrazo, Sergio, cuídate mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.